El último reporte entregado por el Centro de Estudios Plaza Pública, la encuesta CEDEM, dio como resultado lapidarias cifras a la actual administración de gobierno. Y es que confirmando la baja en los indicadores, la desaprobación de la figura de la Presidente llegó hasta el 60%, el más bajo en la historia de su gestión, la que se ve acompañada de una aprobación que solo toca el 30%. La baja se viene incrementando desde la segunda semana de febrero, cuando se supo sobre los negocios del hijo de la Presidenta, y en ese entonces director sociocultural de la moneda, Sebastián Dávalos. Fueron 15 puntos porcentuales los que bajó la popularidad de la Presidenta desde el 13 de febrero aproximadamente, y en donde la aprobación también se vio afectada, con una baja de 12 puntos desde la misma fecha. El gobierno en la región se defiende. Nosotros estamos claros de que, en general, el sistema político nuestro está pasando por una situación de bastante complejidad, producto de una serie de casos y situaciones que principalmente, y curiosamente, no tienen que ver directamente con la gestión del gobierno. Más bien hay algunas situaciones puntuales que más bien vinculan a parlamentarios, y otras situaciones que son de carácter particular. Yoka indica que la única forma de revertir esta situación es cumpliendo con los compromisos asumidos por la Presidenta en su campaña. Recién cumplimos un año de gobierno, nos quedan tres, por lo tanto, claramente, hay que seguir avanzando en pos de conquistar y concretar el programa de gobierno, que tiene un solo propósito, disminuir las desigualdades en nuestro país. Conociendo los datos entregados por la encuesta, los exquequeños también entregaron su punto de vista, poniéndole nota al gobierno en una escala de 1 a 7. ¿Héroe con un 4? Están en un 2,5 actualmente. Un 3. ¡Ay, un 0 o un 1! ¿Y a la Presidenta? Peor, no. Para mí no existe la Presidenta. Un 4. Un 4. ¿Y a la Presidenta? No, a mi Presidenta le pongo un 6. Yo sé que ella está a cargo del gobierno, pero ella no es la única que maneja todo el sistema. Lamentablemente, tenemos mucha gente en el gobierno que está apernada, o sea, lleva más de 20 años en los distintos cargos públicos, entonces no hay una renovación. No se han cumplido los objetivos que ella ha dicho. Porque es cosa de mirar cómo está el país nomás, pues la delincuencia ya se tomó casi el país, no podemos andar tranquilos, con el caso Penta, lo mismo de su hijo, tantas cosas, y no quiere dar explicaciones. Porque ella como mujer no tiene nada que ver con los problemas que haya tenido su hijo, si es el asunto. Un sondeo quizás semeja a lo que indica la encuesta ACADEM, baja aprobación del gobierno y de la Presidenta y desconfianza en la clase política. Esta última alcanza un nivel del 78% de los encuestados.